Quiero felicitar realmente el esfuerzo que significa llegar a la concreción del primer festival de cine latinoamericano en París. Este es un mercado sumamente exigente y obviamente implica mucho esfuerzo llegar a tener una plataforma así, que debe ser valorada como lo que es, porque va a ser un escenario ideal para darle visibilidad al gran talento latinoamericano en cine y en audiovisual. Una obra que nos interpela, que nos hace pensar, que nos invita a un viaje con mucha poesía, entendiendo, sin embargo, que ese concepto que nosotros tenemos de desarrollo y de progreso es bastante incompatible con la visión que ellos mismos tienen del universo. Gracias. 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 Gracias.